En el tema de las lluvias, porque el sector rural de la provincia del Guayas también ha quedado afectado por el temporal. Las calles del Cantón Palestina están anegadas y decenas de cultivos de arroz se perdieron. Transportarse en canoa es el único medio que han encontrado los habitantes del Cantón Palestina en la provincia del Guayas para movilizarse hacia otras parroquias. Las fuertes lluvias de los últimos días han inundado algunos sectores del Cantón. En el recinto Corona de Afuera se estima la pérdida de unas 100 hectáreas de arroz que estaban listas para su cosecha a fines de este mes. Aquí se ha perdido arroz, animales, todo lo que es sembrido, totalmente está todo perdido. No hay nada afuera, semillas. El alcalde del Cantón Luis Palma junto a autoridades municipales recorrieron los sectores afectados y entregaron raciones alimenticias. Los recintos que están en este momento inundados, tenemos la corona de adentro, aquí estamos en la corona de afuera, Voluntad de Dios, tenemos San Jacinto, tenemos la Mayilla, Cristo del Consuelo de afuera, tenemos Pijío, tenemos el Carmen, tenemos Macul, tenemos Juanita Las Mercedes, tenemos Las Cañas y Pijigual. Aquí usted ve aquí la situación del Carmen, el río pues se llevó el muro, entonces no pueden pasar los carros, aquí las personas no pueden salir, estamos totalmente en una situación bastante crítica. Mientras tanto, los habitantes esperan que las aguas bajen y que se construya un muro de contención que los proteja de las inundaciones.